Eres tú Listo, mi amor. Esta es una compañía importante. Yo soy segura que con mi currículum me van a dar un buen puesto. Sí, mi amor. Más bien, tú dedícate a conseguir plata como sea, Joel, por favor. ¿Como sea? Sí, como sea. Siempre y cuando sea legal. ¿Ah? Y no uses tu cuerpo, mi amor, porque no te van a dar mucho. Mi amor, ¿qué te pasa? Yo ya he cuidado mi cuerpo. Además, soy pobre pero honrado. ¿Qué tienes? Sí, yo lo sé, mi amor. Bueno, yo solo espero tener suerte, Joel. He sido cogerente de la constructora, de algo me tiene que servir. Yo creo que sobrado con tu sueldo podemos adquirir un departamento frente a la madre, mi amor. Ay, Dios te oiga. Oye, pero tú también consigues plata, ¿eh? A sus órdenes, jefa. Ya, mi amor. Ay, por favor, tenemos que salir de ese hueco. Ya, dame un beso. Vale con Dios. Te amo. Con fe, culá. Con fe, yu. Con fe. Muchísimas gracias por recibirme. Me imagino que debe tener una agenda bastante recargada, pero me urge encontrar trabajo. Apenas me dijeron que la hija de Miguel Ignacio de las Casas me buscaba, supe que tenía que atenderte de inmediato. Ay, muchas gracias. Tu papá es muy amigo mío. ¿Dices que estás interesada en trabajar aquí? Sí, así es. Aquí tiene mi currículum. A ver. Caramba. No está nada mal. Tienes estudios y lo más resaltante, fuiste gerente de la constructora de las casas. ¿Puedes contarme sobre esa experiencia? Sí, claro, por supuesto. En realidad fui cogerente. Mi nona, que es la dueña, nos dio la responsabilidad a mi hermano y a mí para trabajar junto a mi papá. Bueno, ahí pude aprender muchísimas cosas. Y aunque la cogerencia no funcionó, la experiencia me sirvió bastante. Imagino, semejante responsabilidad para una chica tan joven. Sí, así es. Bueno, pero ahora no pretendo un cargo de esa magnitud. ¿Podría desempeñarme en el cargo que usted crea conveniente? Bueno, Fernanda, yo estoy encantado de contratarte. ¿En serio? Ay, muchísimas gracias. Pero antes, de como una formalidad de la compañía, debo verificar que este currículum pueda ser sustentado con las referencias que has colocado. Por supuesto, por supuesto, adelante. Voy a limitarme a conversar con tu papá para que me cuente tu experiencia en la constructora y pueda recomendarte. Ok, adelante. Permíteme un momento. Aló, Miguel Ignacio. Te saluda Antonio Galeano. Sí, que es de tu vida. Sí, gracias. Todo muy bien en casa. Te llamaba por lo siguiente. Estoy aquí con tu hija. ¿Quién ha venido a buscar trabajo? ¿Que Fernanda, mi hija, está en tu oficina? ¿El que hacía de él que lo casaba? No, no, no. Sí, está acá conmigo. Por supuesto, estoy completamente seguro. Ah, no, no. Ya sé lo que debe ser. Es una ex trabajadora de limpieza de mi empresa. Que la tuvimos que sacar porque está mal de la cabeza. La pobre chica decía que era mi hija. Hasta mi apellido se ha puesto. Sí, sí, ella debe ser. Sí, ya lo ha hecho antes. Por supuesto, no le hagas caso a Antonio. No, 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 para nada. Para nada no va a recomendar. Por supuesto que no. No tiene nada que ver conmigo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Antonio. Nos vemos. Adiós. ¿Y? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Aló? Sí, es una emergencia. Necesito que retiren a una persona inmediatamente. Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Hay alguien peligroso en la compañía? Ay, no me diga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me agarran así? ¿Qué pasa? ¿Qué le dijo mi papá? Sí, claro. Tu papá. No le hagan daño. Pero que no vuelva a entrar a la compañía. ¿Pero por qué? Si yo no he hecho nada. Solo que me pedí trabajo. ¡Susten! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me agarran así? Ay. Ay. No sé por qué presiento que mi papito está detrás de todo esto. Ay, lo detesto, lo detesto. ¿Cómo le puede hacer eso a su propia hija? Al ojo él. Mal. Me fue pésimo y todo por culpa de mi papá. ¿Qué? ¿Tu viejo no te quiso recomendar? No, peor que eso, mi amor. Parece que ni me reconoció como hija. Ah, soy. Qué feo con tu viejo, ¿ah? Bien palta por mi mar, ¿eh? Mi amor, mi papá no va a parar. Hasta que no pueda valerme por mí misma. Pero no te preocupes que no me voy a dar por vencida. Voy a seguir buscando trabajo. ¿Y a ti cómo te fue? Ahí, chévere, sí, mira. He encontrado otra fuente de ingresos. Ay, qué bueno, mi vida, qué bueno. Bueno, te dejo. Voy a seguir buscando trabajo porque hoy consigo chamba sí o sí. Un besito, mi amor. Ya, mi amor. Chao, Fernandita. Mucha suerte, ¿ah? Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado porque llegó el baile de la Vestruz. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. El baile que llegó es de la Vestruz. El baile que está aquí es de la Vestruz. ¿Cómo no bailes tú? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo lo pasas tú? ¿Cómo la ves tú? Ok, ok, ahora sí, todo el mundo preparado para hacer el paso en la Vestruz. Bueno, señores, empezamos con las entrevistas. Formamos una fila, por favor, por donde hay de tamaño. No, no, no. Del más grande al más pequeño. Permiso. Atrás. Un poco más rápido, por favor, señores. Para el tiempo. El caos. ¡Gracias! ¿Quién es la siguiente? ¡Yo! Yo soy la siguiente Lo siento, pero el puesto ha sido tomado Muchas gracias por venir Y gracias por venir a todos también Gracias ¿Y para cuándo más o menos me tendrías una respuesta? No te preocupes, no nos llames, te llamamos ¡Chao! Contratada ¿Aló, mi amor? Buenas noticias, conseguí trabajo De secretaria Ay, pero no importa, mi amor, no importa Lo importante es que voy a tener un sueldo Y vamos a poder mudarnos de ese lugar horroroso Mi amor, te tengo que colgar Un besito, chao Señorita de las casas Bienvenida Ay, gracias ¿Está usted lista para hacer su primera tarea en esta empresa? Por supuesto que sí Dígame qué tengo que hacer Tengo que dictarle una carta Ay, ya, perfecto Ya Dígame, lo escucho Pero mejor Siéntese aquí Renuncio Mañoso Te debería denunciarte por acosador Alqueroso ¿Aló, Joel? Malas noticias, mi amor Tuve que renunciar No te voy a decir por qué Porque te vas a poner como un loco ¿Ah? No, 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 mi amor Cuéntame, cuéntame Te prometo que lo voy a tomar con calma ¿Ya? ¿Seguro? Mira Ya bueno, resulta que Yo lo mato Yo lo mato, yo lo mato Yo lo mato, yo lo mato Yo lo mato ¡Gracias!